Amiga, ¿tú tienes tu pezón negro o lo tienes rosa? No sé, güey. ¿Tienes pezones? Pues, cafecito. Cafecito. Mira, esta está blanca, seguro. Pero después uno tiene negro. Eso es el que me está engañando. ¡Muyísima! ¡Exigiéndala! ¡No, no, no! ¡Mucho puto! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí! ¡Vamos! Se entreguen a nieve de vainilla. Pero no era con Sammy. Ay, güey, no. Es que eso es estúpido, güey. ¿Cómo va a pagar el pinche representador, güey? ¿Quién en su sano juicio hace eso? Es en Tito Tomón. O sea, sigue así como que, güey, o sea... Es una tienda. ¿Chinga? ¿Ya vinieron aquí? Es que es de cuenta que... Hay una... La señora, te digo, que aquí en la esquina... Digo, le acabo del cuadro y media, güey. Ella sí, pa' que vea. Sí, de repente una vez fue a comprar la harina de mamá y me salió con... Con un gorgojo, güey. Ajá. Pero de ahí en más, o sea, no te hace jetas y se te echó algo a perder, te lo cambia bien, güey. Porque no le pierde, güey. Sí me entiendes, o sea, no le pierde. Ella es la metriz a el pinche repartidor. Oye, güey, qué pedo, mira que me salió, o sea... Y se lo cambian, güey, qué pedos. Pero Sammy. Y esa morra, güey, pues... Pero Sammy, no, güey, se enoja todavía si le llevas algo que le salió a perder. Ah, por ti, o sea, por sus pinches productos y sus mamadas. Y, o sea, la señora, ella es la más... O sea, ella tiene ya como 100 años ahí, güey. Este... Pero la güey, o sea, tiene una pinche... O sea, la tiene hasta grande, güey. Y, o sea, tiene hasta su propia planta, güey. ¿Cuándo te digo todo? Su propia planta de luz, güey. O sea, se va la luz aquí y ella nos está cogiendo, güey. O sea... Ahí se va la plan con su play cuando se le va la luz a jugar. No, tiene hasta tanto. Es de cuidado ella, güey. Y... O sea, pues es que la morra que siempre tiene de todo, güey. Mira, por ejemplo, una vez fui... Mi mamá me mandó por queso crema, güey, a Luxor. Y fui... Ningún pinche Xobía queso crema porque ya eran como las 11 de la noche. Mi mamá tenía ganas de un pay, güey. Hacerse un pay a las 11 de la noche. Y... Fui, güey. Y nada, güey. Ningún nada mejor. Ella tenía queso crema, güey, que el pinche Oxor, güey. O sea... ¡Hala! No... ¿Veta? No, no, no. Buena atención, güey. No es cualquier pendejada, entonces. Y le dije, ¿tienes esa fila de refri? Lo me dice... Sí. Y ya fue y lo sacó de un pinche refri, güey. Que tiene chiquito, güey. Como para eso. A la madre. Así como un queillísimo. Era de ellas, ¿no, güey? Pero ni pedo. Primero está el cliente. Sí, sí. No, perrísima ella. Con las uñas bien largas. Ay, hijo de su... Toda una doña. Anda, güey. Y el nieto, güey. No, no, güey. Papacito, güey. No, no. No, neta. Ay, güey. Acá andan, güey. Te atoraste con el bambú, chiquito. Ni pedo. Ni pedo. Creo que era ese, güey. Ándale jugando al vergas. Y, güey. No me está papacito, güey. Me acuerdo que... Y los dos, pero más ese. ¿Qué te digo? Chinga, me dices ella. No, no, no soy tanque. Ay, güey. Ay, mira la M16. Con una pistola. 16 Uda. Ay, ahí viene esta. Oh, oh, oh. Ah, chinga, no. Yo ya tenía yo. ¿Qué? La costumbre de que nunca traigo ni chaleco nivel 3. Ay, si cada pinche partido encuentras tú. Bueno, mejor... Y ya la me quitó todo. La maestra, güey. Todo, todo, todo. Aquí agarraron el pinche. Acá hay gente. No, me miren que me fue de salud, güey. Me ha chingado el pinche gas. No, ya casi llegas. Ay, hijos de la chingada. Ay, ay, ay. Ay, ay, viene de acá. Arriba, arriba. No se murió, güey. La verga. Está aventando plata, ¿no? Si a mí es una pinche granadita, güey. Me chinga. Ay, güey, güey. Ahí viene otro aquí, güey. Chingado. Hay que salir por acá abajo. Son los güeyes de allá arriba, güey. La madre, yo traigo ese su fusil. Que siento que no da buena. Ay, güey. Hombre, bueno, mal. Ay, güey. Dale, dale, dale. No, güey. Lo plan, lo plan todo desilusionado. A lo mejor no dijo nada. Sigo pensando del vato mejor que haga feliz. A ver, a lo mejor cuéntame, güey. Ah, sí, güey. No, güey. Qué nalguita, güey. O sea. Es que son dos, güey. Nada más que uno es medio buchón. Ese también está. Ese está sabroso. No está guapo. Pero el otro está sabroso y guapo. Ay, güey. Y la morra, ¿sabés de cuenta? La tienda, güey. Bien perreña, o sea, eh. O sea, tiene su propio... Para despachar agua, güey. Tiene su franquicia de agua. Tiene, este... ¿Cómo se llama su...? Tiene ella... Ella era papelería también. Hice su tienda. Y ahora ya hizo una papelería aparte, güey. Al lado. Ay, cómo es así. Está rentando un local al lado. Este, loco es que tiene una tienda de ropa también ahí, güey. No, o sea, esta perra tiene un imperio ahí, güey. El monopolio. No, le tiene pinche monopolio esa, güey. No, perrísima, güey. No, no, no. Porque, espérate, voy al baño, espérame. Ey. Como si eligibility罵 yereje para el bolero del significantly. Tasmaníwww. Tal. Coleman miró que está contigo. done. Gracias. 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 Ay, qué pendejo. Me acuerdo que le platicé a mi prima, le dije, y le dijo, ay, güey, me trae, me gusta. Le digo, güey, es que sí está bien. Yo lo vi primero. Yo lo vi primero, o sea, le digo, si tú lo bajas, yo me lo bajo. Sí, sí, sí. Pero, o sea, ay, güey, casi. Ah, son bots. Contra pros. Chifra. Y ese poquito, güey, cuando fui, ahí le vi a una vieja, dije, ay, ¿eso qué? Yo le quedo más cerca, dijiste tú. Güey, no, y deja todo eso, o sea, la morra ni lo pela, güey, o sea, si yo le voy a poner buena, me trataría como re, güey. Sí, 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 la diferencia. No, 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 ni sabe. Sí, como que, yo soy como que, vato, mira, tú primero aquí ni anduvias aquí, anduvias en San Francisco, güey. O sea, no, no, no. Pero, este serétera, así que, pues, ni modo. Ni pedo, güey. Ni pedo. Fíjate, serétera y quieres estar con una vieja que ni te pela, güey, nada más te da un pedo de asco, güey. Imagínate, no, no, qué peor. Bueno, no, no, no. Ya hay quien es dueño de su propio destino. ¿Destino? ¿Miguel? Miguel, hijo. Ay, 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 ay. Mira, aquí en nivel 3. Ay, ahí viene, viene, viene la gente. Ay, ay, ay. Ja, pinche escopetazo, güey. Su madre, si viste eso. Necesito el chaleco, uno mínimo dos, mínimo dos. Que vives vergas. Chinga. Pinches armas grises, güey. Soy el arma gris en este... Ey, 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 qué anda, qué, qué, qué anda. Ahí va con su pinche bola, ¿no? Viste como es un güeyito por ahí. Oh, si lo maté, güey. Mira, con las uñas. Ahí en nivel 2. No, no toco su pinche bola aquí. Ya, ya, ya. Ok, a la derecha. Me dice, ¿sí, durata? Agarra, agarra, no me voy a curar, güey. venga se esclare el asiento se cayo la misa, hay algo rápido aquí jajajajajajajajajajajajajajajajajaja ay 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 estoy patinando acá Uy, tres equipos, güey. Hay un embo por aquí. Abajo. Acá está... está curando, lo está curando. A ver si nada más queda uno o... Abajo, güey. Ah, chinga, no, no era. Ah, qué pedo, güey. Acá, acá, acá. Hombre, güey, no tenía escapatoria el vato, la neta. Estaba rodeado el güey. Sí, güey, demasiado. Ni pedo, güey, ni pedo. Nunca da nada, güey. Nunca da nada, güey.